Y bueno, pues vamos a ver qué otra víctima agarramos, amigos. Ustedes tranquilos, relajados. Hola, amiga, buenas tardes. Hola. ¿Ya fuiste por la pizza? Sí, me mandaron a comprarla. Ah, un favorzote, regálame una entrevista. Es que me da mucha pena. ¿Qué te da pena? No pasa nada. ¿Por qué te pones... No, no pasa. Es rápido, es rápido, ándale, para mi canal. No te quito mucho tiempo, ¿va? ¿Como cuánto? Yo creo que unos cinco minutos o menos. Va. Órale, va. Vente para acá, pánate aquí. Eso, volteando para la toma. ¿Cómo te llamas? Ariana. Ariana, ok. ¿Me indicas cuándo ya? Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, el día de hoy nos encontramos con la guapísima... Ariana. Ariana, eso es. ¿Qué estás estudiando, Ariana? Platícanos. La secundaria. La secundaria, la agarramos aquí, va por su pizza. Y bueno, ¿qué pasó, amigo? Está brillando un poco de la cara. ¿Está brillando? Sí, no sé si sea por el sol o... Sí, es por el sol. Sí, la frente y aquí los dos. Un favorzote, Ariana. Ariana, mira, lo que pasa es que estás brillando en la toma. Ya, para que sea rápido, ¿me dejas echarte un poquito de maquillaje transparente? No se ve. Es un maquillaje totalmente transparente. Es para que podamos continuar con la entrevista. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Ahora le va. Ok, nada más cierra los ojitos, por favor, Ariana. Ya está. Ahí cómo se ve. ¿Bien? Ok, continuamos. Bueno, amigos, nos encontramos con Ariana. Ella está estudiando la secundaria. Y bueno, Ariana, no sé si sepas, pero ya va a llegar la nueva masa encefálica a México. Ya van a sacar las tortillas de masa encefálica. Supongo que la pizza también ya va a ser de masa encefálica. ¿Tú qué opinas de esta nueva, pues sí, propuesta que puso el gobierno? Dicen que el kilo viene súper económico, a 10 pesos. No, pues está bien. Nos interesa mucho la opinión de la juventud. No, pues sí. Sí está bien. ¿Sí está bien? Sí. Eso. Bueno, pues ella opina que está. ¿Qué pasó? Puede brillar de las mejillas. No manches. Ay, Ariana, ¿qué crees que sigues brillando de la carita? No seas maldita. Te echo otro poquito de maquillaje. Es rápido. Te lo prometo que ya para que te vayas con tu pieza. Sí. Ok. Cierra los ojitos nada más, por favor. Sí. ¿Ahí cómo se ve? Perfecto. Ok, Ariana, bueno, ¿y qué materia es la que más te gusta más? Platícanos. Antes educación física, pero la profa se incapacitó según, pero pues lleva como cuatro meses sin darnos y sube videos a TikTok. ¿Sube videos a qué, maestra? ¿Ya ve? O sea, anda diciendo que está en capacidad y por eso no sale a hacer educación física. Sí, según que está muy fracturada y así, pues. ¿Y en el TikTok qué sale? O sea, bailando con todo. Bailando y así bien. Oiga, maestra. Eso es todo, Ariana. ¿Alguien que le quieras mandar un saludo en especial ahí? Un amigo. ¿Cómo se llama? Christopher. Ah, amigo, amigo o novia. A ver, platícanos, platícanos. Exnovio, pero terminaron bien. Exnovio, pero terminaron bien. Sí. ¿Se portó bien o se portó mal? Más o menos. ¿Y entonces para qué le mandas un saludo al condenado ese? Dile algo que no le hayas dicho nunca. Ah, pues, no sé. No te creas, Ariana. Cuídate mucho. Gracias. Y bueno, pues que llegues con la pizza bien calientita a tu casa. Sí, muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.